La Fiscalía General del Estado de Puebla llevó a cabo una orden de cateo donde aseguró vehículos de carga y mercancía presuntamente robada. Según el reporte, el 22 de agosto de 2021, personal de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Alta Incidencia desahogó un cateo en un inmueble de la Junta Auxiliar San Francisco-Ocotlán, en el municipio de Coronango. Dentro del predio, los elementos aseguraron 800 cajas con botellas de tequila, 150 bultos de sal de mar, 50 costales con tapas para vasos desechables, 14 archiveros, 9 sillones y básculas electrónicas, entre otros indicios. Dos lesionados fue el saldo de una volcadura en la 17 Sur y 11 Poniente, en el barrio de Santiago, ubicado en la ciudad de Puebla. El hecho ocurrió entre un vehículo compacto y una camioneta tipo familiar. De acuerdo con los testigos, el golpe fue tal que cimbró las ventanas de los edificios de la zona. Elementos de Protección Civil Municipal realizaron la mitigación de riesgos y dieron atención médica a los lesionados, mismos que tuvieron que ser trasladados a un hospital cercano. Seis personas detenidas y 57 acciones preventivas fueron parte de las labores emprendidas por la Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio de Puebla durante el 25 de agosto. Las personas detenidas fueron presentadas ante el Ministerio Público. Entre ellas destaca el aseguramiento de Raúl, de 56 años de edad, por el delito de robo en el interior de un vehículo en San Felipe, Güellotlipan, en donde se logró recuperar también el auto estéreo y herramienta diversa. Un vehículo compacto y una unidad del transporte público protagonizaron un accidente en circuito Juan Pablo II y Dos Sur en la ciudad de Puebla. De acuerdo con testigos, el conductor del automóvil particular que circulaba sobre la Dos Sur no respetó el semáforo, lo que provocó que se impactara contra el autobús. Solo se reportaron daños materiales. Al lugar acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para brindar el apoyo correspondiente. Monserrat Navedo, Noti 13